Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella e inclinándose sobre ella reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Ayúdenme hermano leyendo esa versión. Desde el 38 al 40. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que le ayudara. Jesús se acercó y le ordenó a la fiebre que saliera de ella y la fiebre la dejó. En ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. Al ponerse el sol la gente llevó a Jesús a todos los que padecían de diversas enfermedades e impuso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. También de muchos de ellos salieron demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Sin embargo, Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Mesías. Y ahora los fiebre como aún los demonios saben y reconocen quién es Jesús. Lo bonito aquí es que dice esa versión, le rogaban a Jesús. Entonces, en esa preciosa tarde, usted y yo le podemos decir al Señor, Señor, te rogamos que vengas a Jesús. ¿Por qué no cierro un momento sus ojitos? Si usted quiere levantar sus manos, si usted quiere postrarse, si usted quiere decirle al Señor en esta tarde, Señor, te ruego que vengas a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esa preciosa tarde, te rogamos que vengas a Jesús, Señor, te rogamos que vengas a Jesús. Señor, Señor, te ruego que vengas a Jesús, 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 que vengas Padre de la gloria, bendito amado, Señor, la grama de tu aceite fresco, Padre, de esa unción, Señor Jesús, que es una riqueza que lo puedes hacer, Padre de la gloria, llenando, Señor, nos da razón, Señor, llenando a Dios en la gloria, que estamos en la gloria, Señor Jesús, perdona a tu pueblo, Señor Jesús, perdona a mi Dios en la gloria delante de sí, Señor, porque quizás tengo yo pecado, Señor, oculto, Padre, que tú, Señor Jesús, solo es por Dios, Padre de la gloria, Señor, Dios de la gloria, Santo, desde el Señor, presenta en el tomado, presenta en el tomado, presenta en el tomado, presenta en el Señor, sabiendo que el Señor puede venir hoy, y aquí en la iglesia gozosa, pasé a tu Dios en la gloria, en esta canción, en cada corazón, Señor, en cada mente, Dios, en cada hogar, Padre Santo, en cada vida, Padre, Dios mío, pasé a tu Dios en la gloria, en cada corazón, Señor, en cada corazón, Señor, en cada corazón, Padre, a los que van a venir a tu casa, y aquí en la gloria, porque tú eres santo Dios, porque tú eres santo Dios, Dios en la gloria, toma el control de nuestra vida, Señor, en esta alabanza, Padre bendito, sopla vida, Señor, sabiendo que Dios en la gloria, gracias, Espíritu Santo, mi Espíritu y mi alma, se está llenando, con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, mi Espíritu y mi alma, se está llenando, con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Hay una acción aquí a los ojos de misión. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Hay una acción aquí a los ojos de mí. Yo le decía a mi madre, ¿puedes decirme el nombre del que fundó Alcohólicos Anónimos? Y me decía el nombre. Y preguntaba, ¿y quién fundó esta religión? Incluso me decían el nombre. Y entonces yo decía, ¿quién fundó donde vamos caminando? Cristo. Cristo. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de esto? Que todos murieron y la única tumba que está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Él resucitó para darnos gozo. Él dejó en la cruz todo pecado que traíamos porque Él resucitó con poder. Aleluya. Para que un día pudiéramos estar ustedes aquí alabando y clamando al Señor. Hay mejor decisión que esa. Aleluya. 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 Salud. Salud. He tomado la mejor decisión. Servirle a Dios, Señor. He tomado la mejor decisión. Yo en mi casa siempre quiero votar su mano Yo veré promesas conmigas Y me vuelvo a seguir a mirar Música ¡Suscríbete al canal! 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 Pero Padre Santo, tú estás aquí, Señor. Tú hablas por nosotros, Dios, y nos cubrimos con tu sangre, nuestro Padre. Tú, Señor, que nos vibra, Señor Jesús. Padre, en tus manos está nuestra vida, Señor. Esta noche en canción, hoy he venido delante de ti, para decirte, Señor, que me ayude, a las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré, te alabaré. Hoy he venido con tu fes palabras, hasta el lugar de adoración, y tu corazón no llegara por ti, con estas doce canción. Hoy he venido delante de ti, para decirte Señor, duerme aquí Todas las veces que quieras oír, ya la valeré Ya la valeré Todas las veces que quieras oír, ya la valeré Ya la valeré Todas las veces que quieras oír, ya la valeré Ya la valeré Ya la valeré Ya la valeré Santo 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 s Mi corazón Se uniré A la melodía ¡Gracias por ver el video! 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 respetamos, las cuidamos, a veces son un poco informativas, un poco divertidas, un poco pero las amamos, gloria a Dios, que hermoso, entonces acompáñenme por favor a Lucas capítulo 4 verso 38 porque eso es lo que estábamos viendo, dice la escritura que el Señor Jesús fue a una casa y se quedó ahí, es decir que cuando el Señor Jesús llega a una casa no nada más llega de visita y se va, sino que llega y cumple un propósito para que usted y yo podamos entender lo que en estos tiempos el Señor Jesús quiere hacer con usted y conmigo, es decir, el Señor Jesús quiere llegar a su casa, a su corazón, como lo dice Apocalipsis 3 capítulo 3 verso 8, dice la escritura que aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando del Señor Jesús, si alguien escuchara, ahí ya le aumenté yo, pero la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él y él con cargo, es decir, ¿cómo será vivir con Jesús? Gracias, gracias hermano Luis, ¿cómo será vivir con Jesús? ¿Cómo será vivir con Jesús? Ah, bueno, vamos a ver, ¿usted gritaría si estuviera? No. ¿No gritaría? De gusto, de gusto. ¿Y de reclamos? No. Mire, Jesús habita en nuestras casas, habita en nuestros hogares, pero a veces hemos perdido el sentido común y lo tomamos a la ligera, pensamos que Jesús, sí, en nuestras casas, en nuestros hogares, pero como si nosotros le dijéramos, Señor, tapa tus oídos, voy a gritar, Señor, volteate tantito porque me voy a enojar, Señor, métete a la recámara porque voy a hacer cosas indebidas. Y ustedes y yo tenemos que tener cuidado porque hoy en día pareciera que eso se hace. Así que, si el Señor hoy está aquí, usted no solamente debe pensar lo que haría, sino que activarlo. Así que, acompáñame, Lucas capítulo 4, verso 38. Le voy a pedir al hermano Edu que me ayude con la versión P de T. ¿38? 4, sí, verso 38. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que la ayudara. Miren, hasta ahí. Le rogaron a Jesús que le ayudara. Entonces, yo no sé si usted hoy en esta tarde tenga una fiebre de problemas y dificultades que ya no puede. Y que de repente decimos, Señor, ya no, ya no, por favor. Entonces, hay un, híjole, yo se iba a escuchar muy raro esta palabra, iba a decir un truco, pero hay una solución a todo eso y una ventaja. Es decir, que si usted y yo clamamos, yo no sé cómo le pueda rogar a usted al Señor. ¿Sabe cómo le rogo yo? Con tu pica. De repente le digo, papi, ¿qué crees que tengo esta dificultad? Y me pongo ahora. Pero le digo, Señor, yo no puedo. Y tú sabes que yo no puedo. Pero tú sí puedes. Y yo levanto mis ojos al cielo o al techo y le digo, Señor, tú de verdad conoces mi corazón y sabes que no puedo. Esa es mi forma de rogarle a él. De repente se me salen mis lágrimas y le digo, Señor, tú sabes que no puedo. Y luego le he dicho, tú sabes que ya no aguanto, Señor. Y luego me recuerdo que mucha gente ha tratado de tirarnos, de hacernos comentarios, de decirnos cosas, de tirarnos, pues ya, pedradas. Pero recuerdo y le digo, Señor, si tú me has ayudado hasta aquí, tú puedes hacer, mira, tú has hecho grandes cosas conmigo. Habitas en mi casa, estás conmigo. Líbrame de esta. Y comienzo a platicar con él, pero yo sí le digo, papá, tú sabes que no puedo. Yo no sé cómo ustedes pueden al Señor rogarle. ¿Cómo sería su ruego, su suplica? ¿Cómo sería nuestro ruego delante del Señor? Hay unos que se postran y se tiran a gritar y Señor, ayúdame. Pero imagínense entrando el Señor Jesús a la casa de Pedro y la suegra mala. ¿Cree que llegaron con él gritando? No. ¿Cómo llegarían? Ayúdame usted. ¿Cómo se imagina esa situación ahí de dolor, de tristeza? Cuando hay un enfermo en casa, hasta huele a, se siente la tristeza. ¿Por qué confiaban en Jesús? Confiaban en Jesús. Que iba a llegar. Que iba a llegar. ¿A quién dice? Perdón. Que les suplicaron por su alivio. Les suplicaron por su alivio. Yo no sé si usted quiera salir de aquí hoy aliviado. Amén. Yo cada vez que le oro al Señor, le digo, Señor, por favor, ayúdame. Y se me quiebra la voz y se me quiebra el corazón porque tal vez usted diga, bueno, hay situaciones en las que corremos con el hermano, con el amigo, con el vecino, con el pastor, pero muy pocas veces corremos a los pies del Señor. Es decir que en algún, Dios mío, perdónenme, voy a abrir un poquito mi corazón, pero a veces yo quisiera llegar y decirle, por favor, ayúdenme. Hace tiempo hablaba con el hermano Misa y le decía yo, yo quisiera que me ayudaran. A veces si yo le pudiera decir, ayúdenme, yo le pudiera contar, y no me estoy quejando, lo hago con mucho temor al Señor, pero a veces yo quisiera correr a usted y yo sé que a lo mejor usted en su afán de ayudarme puede decirme, no se preocupe, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero hemos nosotros de tener una mejor solución, es decir, que usted y yo tenemos que correr a los pies de Jesús. Miren, no corrieron al apóstol Pedro. La suegra estaba mala y la esposa, yo me imagino que al haber llegado, lo vio a Pedro y me imagino que Pedro le dijo, ahí viene. Yo me imagino que llegaron con Pedro y le dijeron, Señor, mi suegra está enferma. Y yo me imagino que Jesús se le quedó bien. No te preocupes. ¿Cómo sería? Usted imagínese esa situación. Es decir, si el Señor viene esta noche a entrar a su casa con usted y le diría, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le diría? Señor, tengo una fiebre de dificultades en casa. Tengo una fiebre de problemas. Tengo una fiebre de desánimo. Dice que le rogaron, ¿verdad? Corrieron a él. Miren, le suplicaron. Es decir, usted y yo podemos suplicarle al Señor, corramos a los pies de Cristo y digámosle al Señor. Ya no puedo. Miren, qué mejor es que corramos y supliquemos al Señor que está entrando en nuestra casa. Él está en nuestra casa. Dice en la Biblia que el Señor Jesús salió de la sinagoga y salió rumbo a la casa de Pedro. Es decir, invite hoy al Señor a su hogar. No, pero si el Señor ya vive en mi hogar, invítelo. Ábrale la puerta. Dígale, Señor, mira, te arreglé un lugar para que quedes aquí. Daría le dice que cuando los dos, iban dos hombres caminando hacia Emaús, Emaús quiere decir tibieza. Cuando iban dos hombres a Emaús, camino a Emaús, dice la Biblia que el Señor Jesús se les apareció. Dice que se les apareció un hombre y les preguntó ¿qué hablan ustedes? No sabes, no sabes qué hablamos nosotros. ¿De Jesús? ¿A quién crucificaron ahorita? Hace rato. Es que nosotros cuando hablábamos, cuando andábamos con Él, ardía nuestro corazón. Es decir, se olvidaron que el Señor todavía estaba con ellos. Es decir, usted y yo nos hemos olvidado en algún momento que el Señor está con nosotros. y tal vez vamos platicando con Él, pero se nos olvida que está con nosotros. Dice la Biblia que lo invitaron a pasar a ese hombre y cuando compartieron el pan, dice que se le fueron abiertos los ojos y les dijo, pasa a vosotros. Dice que lo reconocieron y le dijeron, Señor, por favor, no te vayas. Quédate aquí, Señor. Es decir, no solamente es de invitarlo y decirle, vente, Señor, ya al rato me voy a dormir y ya te vas. No. Es, Señor, te invito a que vengas a mi casa. Te invito a morar a mi casa. Te invito a que llegues a mi corazón. Te invito a que puedas venir tú y quedarte aquí. Porque a veces usted o yo podemos hacer las cosas diferentes. Es decir, que invitamos al Señor Jesús, pero decimos, ya, Señor, ya es tarde, ¿eh? Como decimos nosotros, ¿verdad? Ya, Señor, lo mejor de las visitas es cuando se van. Ya déjame descansar, Señor, déjame dormir, déjame irme a mi cama. Cuando nosotros le digamos al Señor Jesús, ven a mi casa, no podamos decirle nada más eso, sino, Señor, ven. Te invito a mi hogar. Quédate conmigo, Señor. Mire, segunda casa que el Señor Jesús visitó y se quedó. Lucas, capítulo 10, verso 5. En la LBLA, en la Biblia de las Américas. O en la Biblia de la Reina Valera, siempre también se puede. Lucas, gracias, Lucas. Lucas, capítulo 19, verso 5, verso 7. Lucas, capítulo 19, verso 5. Porque en la casa que Jesús visitó, en la casa de Pedro, Jesús cuando visita a alguien, siempre lleva algo. Él nunca llega con las manos vacías. En la casa de Pedro, el Señor Jesús llevó sanidad. En la casa de Saqueo, Lucas, capítulo 19, verso 5. Ayúdame, por favor. Si usted lo tiene, denle lectura. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Diga conmigo, Señor. Señor. Que hoy. Que hoy. Tú vengas a mi casa. Tú vengas a mi casa. La Biblia dice que el Señor Jesús iba pasando. Imagínense cómo sería. El Señor Jesús va pasando. Él ya sabe con quién. Pero imagínense que el Señor Jesús va pasando. Y de repente, Él a lo mejor está esperando que alguien le diga, Señor, puedes ir a mi casa. Pero dice la Biblia que Jesús iba y vio al Saqueo desde arriba. Imagínense cómo lo vería. A lo mejor lo vio con compasión. A lo mejor lo vio con desesperación. A lo mejor lo vio con ansiedad. A lo mejor lo vio, mire, yo no sé cómo Saqueo cuando lo veía pasar. Yo me imagino, déjeme imaginarme un poquito que Saqueo iba viendo cómo Jesús iba caminando. Desde arriba de un árbol, Saqueo iba viendo cómo iba caminando. Saqueo veía cómo Jesús iba caminando. Y nunca se imaginó que le iban a hablar a él. Lo bonito es que Jesús le dice, Saqueo, ¿qué te parece si te bajas y me llevas a tu casa? Es decir, imagínense que hoy el Señor Jesús le dijera a usted, ¿me puedes llevar a tu casa? Y yo sé que usted le diría que sí. Sí, pero ¿cuánto tiempo es lo que usted o yo podemos aguantar a Jesús en casa? Porque a lo mejor usted diría, no, no, yo no me aburriría. ¿Pero qué cree? Hay un dicho que tiene la gente, ¿verdad? Y está muy feo, pero es un dicho bien dicho. Que, ¿cómo le dice? El arrimado y el qué? El muerto y el arrimado. Eso. ¿Cuántos días usted sería capaz de aguantar a Jesús en su casa? Porque todo está bien mientras Jesús haga milagros. Todo está bien mientras Jesús nos ayude. Todo está bien mientras Jesús haga misericordia con nosotros y nos perdone. Pero después dice, hey, es tiempo, vamos, sígueme. Yo ya estuve en tu casa, ahora ven, toma tu cruz, vámonos. Porque la Biblia nos hace ver que cuando Jesús llega a un hogar no nada más es para quedarse. Y para vivir ahí por siempre sin hacer nada. Sin tener una situación más allá. Es decir, cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él nos ayuda, nos libra, nos da salvación, nos da un orden familiar, nos llena de sanidad. Pero después de eso, usted y yo tenemos que comenzar a avanzar en una situación en la cual tenemos que honrar a Jesús. No solamente porque Jesús ya lo invitamos, ahora no sabemos cómo decirle, ya no quiero. Vete, ya no vengas. Pero a veces con nuestras acciones, con nuestras cosas, a veces inconscientemente le decimos, Señor, yo ya no quiero contigo nada. Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro hogar, debemos que saber que Jesús llega y trae sanidad. Y trae salvación y orden familiar. Cuando usted sigue leyendo esa porción, ese pasaje de la Escritura de Saqueo, dice que Él cuando llegó, dice que estaban sentados comiendo. Jesús ni le dijo nada. La Biblia dice que Jesús no le dijo nada. Estaban comiendo de repente y Saqueo le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que como tú has venido a mi casa, yo tengo que hacer cosas nuevas. Dice que se paró y les dijo, si alguno he defraudado, les voy a regresar cinco veces más. Es decir, lo que usted y yo hemos perdido porque el enemigo nos ha robado, nos ha quitado, el Señor nos lo restituye cinco veces más. Saqueo se dio cuenta, Saqueo conocía la ley, Saqueo conocía. ¿Cuántas veces? Cuatro, miren, me equivoqué. Y aparte Dios dice que la mitad de sus bienes a los pobres. La mitad de los bienes a los pobres. Miren, usted sabía que en la Escritura dice la ley que si alguien, si alguien roba, tiene que restituir cuatro veces más. Miren, Saqueo conocía la ley. Saqueo conocía la ley y dijo, Señor, yo reconozco que sí he pecado, perdóname. Es decir que cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, definitivamente nos tenemos que tener mucho cuidado porque hay un orden. Diga conmigo, en Jesús hay orden. En Jesús hay orden. Entonces, si en Jesús hay orden, imagínense que habrá sin Jesús. Desorden. Desorden. Y el orden que usted y yo tengamos en Cristo, nos va a dar salvación. El Señor Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación. Es decir, si usted se pone en orden, la salvación llega a casa. Muy bien. Imagínense. Vamos a ver otra casa. Primera, perdón, Lucas 24, verso 28. Lucas capítulo 4, verso 28. Amén. No, 24. Lucas 24, verso 28. Y creo que es la Biblia al día. Si la tiene, la ayuda. La Biblia al día. Ella. Ella. Sí. ¿Qué dice? Si alguien tiene la Biblia al día, Lucas 24, 28. ¿Qué dice? No, yo tengo la Reina Valera. La Reina Valera. A ver, hermana, ayúdenos a leer. ¿Qué dice ahí? En el nombre del Padre, del Hijo de los Espíritus, de tantos hijos de palabras. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. 24, 29. Así es. Habla acerca de los caminantes de Maús. Lo que estábamos hablando hace ratito, entonces, mire. Cuando ellos van caminando con Jesús, dice la Biblia, que llegaron a la casa de Cleófas. Y llevó una visión espiritual a esa casa. Es decir, se le fueron abiertos los ojos espirituales. Es decir, que cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestra casa, se nos van abiertos los ojos espirituales. Y automáticamente nosotros podemos ver cosas que la gente no ve. Es decir, que si usted deja que Jesús entre a su hogar, va a ver cosas que el Señor le va a permitir ver. Amén. Una visión espiritual. Póngase sobre sus pies. Hoy, en esta preciosa noche, le hemos pedido al Señor que venga a nuestra casa, a nuestro hogar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Edu que ministre un poquito la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Padre, por este día, Señor. Por tu hermosa palabra, Padre precioso, que nos mandaste el día de hoy. Te pedimos, Padre precioso, que esta palabra forme un crema en nuestras vidas, Padre precioso. Y que día con día, Señor, nuestro corazón y nuestra boca exalte tu nombre, Señor. Señor, invitándote a nuestra casa, Señor, que tú nunca nos faltes, Señor. Que tu hermosa presencia siempre esté con nosotros, Señor, ministrando nuestras vidas, ayudándonos en todas y cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, Padre precioso. Te pedimos, Padre, que tu preciosa unción y tu misericordia sea derramada sobre nosotros, Padre. Porque alejados de ti nada somos, Señor, y nada podemos hacer, Padre. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú, Señor, mandando la bendición día con día, Padre precioso. Que seas tú poniendo nuestros corazones, Señor, el alabarte y glorificarte cada mañana, cada tarde, Señor, por la noche, bendito Padre. Que esa comunión con tu Espíritu Santo nunca se pierda, Señor. Que siempre esté en nosotros, Señor. Que nuestro corazón siempre arda por deseos de permanecer en tu presencia, Padre precioso. Te damos las gracias por la palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hagas hacedores y no solo oidores de tu palabra, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, bendito Dios, que seas tú derramando tu precioso Espíritu Santo sobre nuestras vidas.